La crisis provocada por el COVID-19 ha tenido graves efectos en El Salvador. Todos hablan del impacto en la salud y la economía, pero hay muchas más consecuencias. ¿Qué pasará con Abigail? Tiene 17 años y vive con su familia en la Unión. Antes de la pandemia, estaba feliz por ser la primera en estudiar bachillerato y soñaba con convertirse en técnico en turismo. Debido a que su familia no cuenta con apropiada conexión a Internet, Abigail no está aprendiendo mucho. Además, con la crisis, su madre también ha debido salir a trabajar, por lo que Abigail será la responsable del cuidado de sus hermanos menores. Para identificar cómo el COVID-19 puede afectar el bienestar, ocuparemos el Índice de Progreso Social, un instrumento que nos permite medir cómo un país logra brindar servicios básicos, educación y oportunidades para que las personas puedan vivir con bienestar y desarrollarse de la mejor manera. Los años de educación de las mujeres es uno de los indicadores de la dimensión de oportunidades, que experimentarán deterioro, de acuerdo al estudio COVID-19, una crisis de progreso social. La historia de Abigail será la de muchas niñas y jóvenes que están en riesgo de abandonar sus estudios intermedios o superiores. En El Salvador, las mujeres tienen en promedio 6.7 años de educación. Por eso es importante que estemos atentos a todas las áreas del progreso social para evitar más retrocesos y perder los avances que El Salvador ha logrado. ¿Quieres conocer más? Consulta el informe en www.fundacionpoma.org www.fundacionpoma.org www. wig Außerdem Lee